¡Gracias! 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 ¡Teった a benches! ¡Me he echado antes! ¡Aquí está el terreno aquí! ¡Esto hay que hacer el cliente! ¡Que pueda ser con él! 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 ¡Ya me está hecho el otro malo! ¡Todo con él! ¡Aquí está el terreno! ¡Ya está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lejos de noviembre! ¡Sin ventana! ¡Sin ventana! ¡Sin ventana! ¡Aaah! ¡El arco blanda! ¡Dale!